Música Algunas aproximaciones, esperemos que en el corto plazo la puedan cambiar por gol 24 minutos, el segundo tiempo, explota, le quedó fierro, fierro, jugó con Aguilar, va a dar mano, va a Aguilar, le mató a Aguilar GOOOOOOOL Algunas aproximaciones, esperemos que en el corto plazo la puedan cambiar por gol 24 minutos, el segundo tiempo, explota, le quedó fierro, fierro, jugó con Aguilar, va a dar mano, va a Aguilar, le mató a Aguilar GOOOOOOOL Es a un K, quedó garantía y ataca sacando, son 2 contra 2, se puede venir en 2 a 0, ataca el número 15, es espindola, está laña, espindola, le sale más y menos, van de espindola GOOOOOOOL 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 GIO Gracias. 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 Y no lo haré. ¡G slash! ¡G! ¡G olao! ¿Vos sabés que se lo reíje el cambio? ¿Vos sabés que se lo reíje el cambio? Sí. 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 ¡Gracias!